Una vez más aquí en San Marcos y en mi querida Facultad de Ciencias Matemáticas. ¿Cómo no olvidar mi primera vez aquí yendo a un salón de clase, a la biblioteca o asistiendo a matricularme todo nervioso? Tantos momentos vividos que serán inolvidables. Bienvenidos a la biblioteca. ¿Cómo no recordar estos momentos en los que salíamos de clase y veníamos a reforzar todo lo aprendido en el transcurso del día? ¿Cómo no recordar el comedor de San Marcos? Conocíamos nuestra cola para sacar nuestro ticket. En caso no llegábamos, hacíamos nuestra cola de rezagados y también dejábamos nuestras mochilas en la cual nos representaba. Música Música Al finalizar nuestros exámenes parciales, finales o algunas prácticas calificadas, veníamos a la canchita de fútbol para jugar boli o fútbol, para distraernos con nuestros amigos y así poder despejar la mente un rato. Música 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 Estudiar en San Marcos ha sido un gran reto para todos nosotros. Estamos muy felices de haber logrado muchas cosas aquí, haber aprendido cosas nuevas, habernos desarrollado en el ámbito desarrollado en el ámbito que nos encanta y por ello quiero agradecer a toda nuestra familia, quiero agradecer a nuestros maestros que han sido un gran apoyo para nosotros y aún ahora lo siguen siendo. Agradecer también a las autoridades y a nosotros mismos porque debemos sentirnos muy orgullosos de lo que ahora somos. Viva la promoción, viva San Marcos. Música 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 Cumplimos nuestras metas, logramos nuestros objetivos, felicidades promoción. Música 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 Música